El Ejército de Nicaragua, como parte de las tareas de apoyo a la población, participa en constantes jornadas de donación voluntaria de sangre, a través de todas sus unidades militares, centro de educación y de adiestramiento, contribuyendo a la recolección de sangre requerida en casos de cirugías, tratamiento de enfermedades crónicas y otras emergencias de salud, poniendo de manifiesto nuestro humanismo, solidaridad y generosidad. A 41 años de su constitución, el Ejército de Nicaragua continúa cumpliendo sus misiones y tareas, dando todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.